En el Palau de la Generalitat ha tenido lugar una importante cita política para defender un bien que es de todos, la llegada de agua a las comunidades de Murcia y Valencia. Una reunión entre el presidente del Consejo, Francisco Camps, y el de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, donde se ha hablado de la importancia y el apoyo a la continuidad al trasvase Tajo Segura. Los dos presidentes tienen clara su postura. Recuerdan que la política hídrica es un tema de Estado y exigen al Gobierno que ponga una solución al problema que se derivó de la invalidación del Plan Hidrológico Nacional. Murcia y la Comunidad Valenciana, volvemos a decirle al Gobierno de España, que asuma el liderazgo de esta competencia, que dé alternativas a aquello que derogo, que proponga un gran pacto nacional, que llame a la oposición política, que llame al líder del Partido Popular, y que estoy convencido que el presidente nacional del partido irá gustosamente a hablar del gran pacto del agua, que llame a las comunidades autónomas y que se solucionen estas cuestiones como se tienen que solucionar, entre todos, en una mesa en la que todos digamos qué es lo que tenemos que decir, cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son nuestras propuestas. Camps y Valcárcel han defendido el legítimo derecho de los valencianos y murcianos y han agradecido la labor de los regantes de ambas comunidades, porque saben administrar un bien tan escaso como el agua, con sabiduría y sentido común. No son reuniones que vayan contra nadie, son reuniones que van en la defensa simplemente de los intereses de la sociedad a la que representamos. Esto es lo que hace el presidente de la Generalitat en Valencia y esto es lo que hace el presidente de la región de Murcia en mi comunidad autónoma, defender los intereses de todos los valencianos, defender los intereses de todos los murcianos. En esta línea, el presidente Camps ha recordado que el Consejo no ha dejado en ningún momento de ser eficaz y eficiente en el uso del agua, y que se está trabajando con lealtad para conseguir un gran pacto nacional a favor de este bien que pertenece a todos. Gracias.